hola que tal muy buenos días muy buenas tardes buenas noches depende de donde lo estés viendo y a la hora que lo estés viendo bienvenidos un día más a las obras del santiago bernabéu bienvenidos al mejor estadio del mundo así que vamos a ver ricky porque tenemos avances y tenemos muchas novedades tenemos muchas novedades por cierto que bonito el autobús de madrid y madrid city tour si queréis verlo pasa por el santiago bernabéu por si no queréis andar vais sentados madrid city tour nos subimos a nuestra valla de confianza a nuestra valla preferida para el que material tenemos y que están haciendo aquí justo a los pies de la torre b donde vemos mucho material de andamios de la empresa ulma ulma según responsable por ahí que vea mi vídeo alguna colaboración aquí tenemos los espárragos las pletinas para las partes superiores y ojo porque han quitado el techo de protección en una de estas bases donde asoman esas placas de anclaje a ver si subimos a las alturas prontito para ver si vemos algún avance pero bueno más más o menos sigue igual igual de siempre con estas ojo 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 la policía lo mismo que digo siempre plataformas cerquita de la fachada siguen trabajando en la fachada siguen trabajando en el interior de las galerías torre b y continuamos porque hay una cosa que contar muy importante y está en rafael salgado venga vamos para allá estamos unidos con ucrania como el símbolo que veis a vuestra esquina a vuestra esquina derecha ya estamos cerquita del montículo de bélgica y nos asomamos que tenemos muchas novedades en el nuevo puzzle que están haciendo aquí en castellana y fijaros lo avanzado que está me da a mí que la semana que viene a principios de semana van a comenzar ya a izar este puzzle que son el quinto y el sexto de esta zona de la parte inferior de la viga corona guau flipante tenemos que subir a las alturas para ver mucho mejor aquí vemos abrazaderas y demás cosas paraizados brutal brutal como avanza esto alejo mi consejo si alguien viene a madrid que guarde todas sus pertenencias bien seguras pero bien seguras porque nadie 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 está a salvo de los ladrones y de los cacos que seguro que ahora mismo uno de los que me intentó sacar quitar el móvil me está viendo el vídeo seguro pero seguro así que yo aconsejo aquí la gente que venga a madrid que guarde bien las cosas que no utilice las cosas en todo momento porque hay riesgo siempre que voy a dar más vueltas que un pato mareado hay riesgo siempre de robos así que por favor de verdad lo digo de verdad no quiero que sufráis esto porque se pasa muy mal el montón de andamios que han incorporado aquí en la castellana justamente al lado de las casetas de los vestuarios de los trabajadores una grúa torre que está aquí no sé qué está llevando a ver no se ve se ve el gancho pero no se ve no se ve que hay le asustó no le asustó no no asustó porque ya se está pasando de castaño oscuro nos levantamos en honduras es lo que estábamos hablando antes aquí están todas las grudas que hicieron el izado de esa guía doble en la fachada norte y donde siguen aquí están montando andamios en esta en este conjunto de ménsulas en la justo la mitad de la ménsula 1 y 2 aquí al ladito de la torre c y donde continúan en esta parte de la dica corona en la esquina de la torre c fijaros esto va hoy de miniatura donde continúan soldando pintando esos elementos esas pinturas que utilizan los materiales que utilizan para las uniones de los pernos en diferentes ratos en diferentes momentos poner orejetas aquí como estamos viendo ahora mismo en diferentes tramos exteriores de las partes inferiores de esas ligas inferiores inferiores cordones inferiores de la viga corona vale llegamos verdaderamente al meollo del asunto esquina de castellana con rafael salgado torre c vemos que no hay sujeciones sujeción doble que trajeron ayer y que instalaron ayer hoy no está aquí lo tenemos estaba en este lado de aquí esto no es un clip bait ni una imagen retocada ni manipulada aquí vemos no está lo han bajado y debe ser que lo han debido de llevar de nuevo a fondo labrada porque lo que tenemos ahora mismo es otra tenemos otra en el suelo justamente enfrente de la puerta 25 y la puerta 23 que vamos a subirnos a este montículo donde vemos que ya está perfectamente sujeta por una grúa y en el otro lado que ahora lo vamos a ver ya tenemos el enganche ya tenemos el enganche para colocarlo de la parte esa ese enganche amarillo que colocamos aquí arriba para engancharlo con el suelo del skywalk está puesto está puesto que ha pasado ya que ha pasado han traído uno de ronio han traído uno de ronio y era este el verídico era este el correcto madre mía madre mía así barry así 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 puerta de radio croncha totalmente abierta y lo que estaba diciendo aquí vemos enganche amarillo totalmente puesto me da a mí que esto está ya preparado ya para izar vamos a sumar los primero aquí porque desde aquí arriba desde el montículo este lo vamos a ver mucho mejor pero lo que estamos viendo de cerca es que la abrazadera amarilla esa conexión que va a acoplar la parte superior de la fachada está puesta así que lo han dejado todo listo para me imagino que el lunes a primera hora y farlo aquí lo vemos es que gracias a esta plataforma no conseguimos ver el otro extremo pero aquí tenemos el otro extremo totalmente sujeto ya vamos a acercarnos a torre de para ver cómo va el avance de esas tubulares en esa zona pero antes deciros que en estos tramos de escaleras justamente en estos descansillos están impregnando una nueva a un nuevo tipo de pintura en las diferentes en los diferentes tramos ahí vemos como 8 rotones chorretones de pintura blanca en las diferentes uniones entre los descansillos y las barandillas al igual que se está esta torre vamos a llamarla así de andamios que han colocado aquí las ménsulas que están son esas andamios para trabajar en las conexiones para las guías de la piel envolvente aquí estamos ya en la esquina del padre damián con rafael salgado donde hemos estado mañana visto un granizado sí sí con cinco grados que hace en madrid un granizado de esa última tubular incorpora recién incorporada que continúa siendo sujeta por esta plataforma de transgruma donde os recuerdo que tiene que haber tres pirámides de cuatro tubulares y dos a los extremos de tres el momento tenemos un extremo totalmente listo y faltaría completar las demás de la izquierda brutal la gente que hay para entrar hoy al tour es brutal es bueno brutal he aparecido aquí en el campo así de repente que me ha pasado que me ha pasado no en serio bueno me he tenido que ir hasta aquí los avances del bernabéu esto es lo más importante que ha pasado el día de hoy han quitado la sujeción doble han quitado la sujeción doble han traído otra así que debe ser que se han equivocado yo no sé qué ha pasado ahí más luego los avances en la torre de así que nada mañana venimos con otro nuevo directo y otro nuevo vídeo vale chao chao a la madrid